La Alcaldía de Ibagué debe presentar un agradecimiento muy especial a toda la comunidad ibaguereña por la gran acogida que presentamos el día sábado ante la vacunación realizada en todos los centros y puestos de salud de la ciudad y de las EPS, en el cual se logró una vacunación cercana a las 2.600 aplicaciones de vacuna de influenza, lo mismo que se aplicaron 1.268 dosis de otras vacunas, 149 dosis de BPH, 11 dosis de DDA-APT al celulares ingestantes, un número superior a los 400 niños vacunados en la ciudad y sobre todo que se superó la cifra récord que se tenía en la ciudad de Ibagué, que era alrededor de 800 vacunas en una sola jornada. Logramos llegar a un número superior a las 2.600, es decir, 3.300, 310 dosis aplicadas, es decir, llegamos casi a alcanzar cuatro veces la cantidad de vacunas que normalmente se colocan en una jornada de vacunación. Por eso queremos agradecer a toda la ciudadanía la acogida tan importante que se tuvo ante estas aplicaciones, entender que ante una cantidad tan alarmante de personas que asistieron, muchos de ellos equivocados por el tema de las edades que no tuvieron en cuenta la publicación que se hizo por parte de la Secretaría de Salud de Ibagué y se presentaron algunos inconvenientes. Pero con el objeto de perseguir ese buen ánimo que tenemos en el tema de la vacunación, el próximo sábado 21 de julio y el siguiente sábado 28 de julio también serán días de vacunación para las edades establecidas que se han realizado de 6 a 23 meses de edad, lo mismo que adultos mayores de 60 años y mujeres embarazadas a partir de la semana 14 de embarazo. Son los lineamientos del Ministerio de Salud, seguiremos en la jornada de vacunación el próximo sábado 21 y 28 y esperamos continuar para superar todas las barreras de vacunación que tenemos. Recordemos de manera especial los niños de un año y menores de un año que quedaron faltando por las vacunas porque en esas edades no se alcanzó la programación de vacunación. Esperamos pues el apoyo especialmente niños menores de un año y de un año para que podamos lograr las vacunaciones y superar las expectativas frente a la promoción y prevención de la salud por las vacunas que se aplican en estas jornadas. Gracias.